El Economista Televisión Como son los sismos, como son las erupciones volcánicas, como son la presencia de estos grandes huracanes, cosa que no podemos detener porque es cuestión de la naturaleza, pero en lo que sí podemos nosotros actuar es en disminuir o mitigar el efecto que finalmente ellos puedan tener. Y eso se hace en conjunto, gobierno y población. Ver los muebles, si estamos en un lugar en donde el movimiento es importante, como estamos viendo aquí atrás, ahora están de moda estas grandes pantallas y la mayoría de la gente las tiene colocadas ahí al paso. Lo otro importante es revisar las instalaciones de gas. Cambiamos en el 85, si hacemos uso de la memoria, solo había los tanques pequeños, no los cilindros, que eran de 40, 60 u 80 kilos. En cambio, la mayoría tiene ahora o tenemos tanques estacionarios que están ubicados en las azoteas, que son mucho más grandes, que tienen ahora son litros, 1.000 o 1.500 litros y las instalaciones de gas cambiaron de ser aquellos rizos de cobre que permitían que si se movía el tanque o si se caía el cobre se estirara y no se rompiera. Ahora, como el tanque es más grande, tenemos tuberías de acero gruesas y lo que puede pasar es que esa tubería se puede romper con el sismo y tenemos entonces nosotros la capacidad de generar, por ejemplo, un incendio o una explosión. Otro de los elementos en los que confiamos y no lo deberíamos hacer son los celulares, porque nos confiamos en que como todo mundo tenemos el celular y como tengo anotados aquí los números favoritos, me voy a poder comunicar con mi familia y saber cómo están. Lo más probable es que perdamos la capacidad de comunicación de los celulares, entonces tenemos que haber hecho un plan de cómo nos vamos a comunicar con nuestra familia en caso de que haya un sismo y en caso de que no tengamos los celulares. Uno de estos dispositivos que todo mundo conoce, un pequeño USB y en el USB que hay que tener escaneado las actas de nacimiento, las credenciales del seguro, toda la información, las escrituras y demás, porque nos cabe en ese dispositivo y puedo tener copia del dispositivo ahí en la mochilita o lo puedo tener en la oficina o lo puedo tener con algún otro pariente, porque si no sacamos toda la información, la credencial para esto, la credencial para el otro, el número de esto, la clave del otro, pareciera que no valemos. Entonces eso nos ayuda a no perder esa información que es importante. Algunas medicinas importantes o prioritarias de algún miembro de la familia que así lo requiera. Parte de un botiquín de emergencia, no podemos tener todo lo que quisiéramos, pero algo que pudiera ayudarnos a tener emergencia, deberíamos de tener agua ahí, deberíamos de tener, por ejemplo, un silbato, una linterna, un radio de pilas para poder escuchar noticias que nos indiquen qué es lo que debemos de hacer. ¿Cuál pensaría yo que es un elemento también importante? Fotografías de la familia de las mascotas. Yo creo que una de las tareas importantes es, si tenemos hijos pequeños, involucrarlos para llenarla, para colocarla, para que también ellos sepan qué es lo que hay ahí, que nos presten una mochila vieja de la escuela y que todo el mundo coloque las cosas ahí. El Economista Televisión